Este edificio, construido por Napoleón III, se encuentra la Sainte-Chapelle, una jewel de arquitectura gothica del siglo XIII. Arquitecturamente, este edificio de estona y de grasa es un balance perfecto de magníficas ventanas de grasa. A Babor, el Palacio de Justicia, reconstruido por Napoleón III. La magnitud de este edificio se impone ante la Capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio ¡Gracias!